En lo que se cose ahorita los plátanos machos, entonces vamos a picar lo que es la cebolla y las tomates y el chile serrano que les dije que este es opcional, pueden ponerle más si gustan o si no gustan no le pongan esto, esto ya es opcional. Y las espinacas, pero las espinacas pues nomás las enjuagan, ya las enjuague y las estilé, entonces voy a nada más a partir esta en rebanadas para freírla un poquito. Pues miren entonces la cebolla la piqué en rebanadas, este chile pues lo hice en cuadritos o primero pueden hacerlo en rueditas y luego ya cada ruedita picarla en cuatro partes, como gusten. La cosa es que lo piquen y luego aquí los tres tomates o jitomates pues también los piquen cuadritos, entonces ya está picado esto y la cazuela ahorita está en la estufa, ya le prendí. Le voy ahorita a poner poquito aceite a la cazuela, ahorita les voy a enseñar y luego vamos a freír poquito la cebolla y luego ya después que esté frita la cebolla le ponemos el chile que se fría un poquito y luego ya le ponemos el tomate que se fría un poquito, que se fría todo revuelto, entonces ya después le vamos a poner las espinacas, le ponen un poquito de sal al gusto, revuelven todo y lo tapan a que se cocine la espinaca con la cebolla, el chile y el tomate y se fermenten todos los sabores y ya que nada más estén blanditas las espinacas, pues ya se le apagan y por mientras este pues acuérdense que se están cociendo los chiles, verdad, entonces ahorita les enseño lo que sigue. Pues miren aquí ya tengo la cazuela, entonces ya está caliente un poquito y le voy a poner un poquito de aceite para freír la cebolla. Entonces ahorita vamos a poner a freír la cebolla, le ponen un poquito de aceite y nada más se ocupa un poquito de aceite y pues que esté caliente el aceite, verdad, para freír la cebolla, ahorita les enseño. Miren, pues entonces aquí el aceite ya está caliente y le vamos a freír la cebolla, vamos a freír la cebolla. Que se caramelice un poquito. Aquí la vamos a dejar que se fría un poco, que se, bueno, que se caramelice un poquito como les dije, no sé, me gusta mucho el sabor cuando se caramelice. Entonces, este, estas espinacas no nada más las pueden hacer con las empanadas. Estas espinacas yo se las hago aquí a mi familia y las pueden acompañar con unos frijoles fritos, este, unas tortillitas, o simplemente así solas, este, o pueden hacer, no sé, un salmón y ponérselas a un lado. Pueden realmente acompañarlas con lo que ustedes quieran, este, hoy pues como les digo, voy a hacer unas empanadas de plátano macho con las espinacas, verdad, pero una vez que hagan ustedes estas espinacas, ustedes las pueden comer como ustedes les gusten. Miren, ya se están caramelizando aquí las cebollas, verdad, ya están cambiando un color este caramelizado, cafecito, tampoco no las quieren quemar. Entonces, ahorita le vamos a agregar el chile serrano. Ustedes las pueden caramelizar más o menos, como ya se está al gusto de ustedes. Este, entonces aquí, las pueden caramelizar más, pero yo ya ahorita ya le voy a poner este, el chile serrano. Y lo vamos a freír un poquito y ya le vamos a poner los tomates. Vamos a agregar un poquito de sal, al gusto. La sal es al gusto. Y lo vamos a menear todo. Lo vamos a revolver, que se integre la sal con todo. Y luego, vamos ya a agregar las espinacas. Muy fácil. Miren, entonces ya agregué las espinacas. Miren como este, aquí se miran que son muchas, verdad. Se mira como que son muchas espinacas, pero entonces van a empezar a, a revolver, a integrar, verdad, las, los, las espinacas con el tomate, la cebolla y el chile que le pusieron. Y luego, vamos a agregar las espinacas. Van a comenzar a integrarlo. Yo pues, como tengo con una mano la cámara, y entonces, este, con otra mano, pues estoy, perdón, estoy tratando de revolverlo. le pueden poner un poco de pimienta, si gustan. Pero yo no le voy a poner este, pero si gustan, ya lo gusto de cada quien. el chile tal vez, los haga toser un poquito. Ay, disculpen. Este, este chile si está picoso, lo puedo sentir en la garganta. Entonces, este, como les digo, el chile, pues ya es al gusto. Si no se lo quieren poner, no se lo pongan. Este, yo sí se lo puse para un sabor más, un poquito más, más bueno, pero realmente no. No es, este, necesario, sino bien. Bueno, pues miren, ya los revolví. Ahora los voy a tapar, pero si se fijan, ya se hizo bien poquito. Entonces, lo vamos a tapar con una tapadera por unos, unos poquitos minutos, unos tres minutos. y por mientras vamos a revisar. Aquí ya le faltan. Fíjense, le había puesto yo. Ah, un momento, espérenme. Miren, pues lo estoy revisando y este, como lo dejé como un minutito y entonces, ah, lo voy a, estoy revisando aquí, ¿verdad? Se hicieron, fíjense que poquitas. le tienen que poner toda la bolsa. Yo no le puse toda la bolsa, este, no me cabía en el plato y entonces, este, las dejé ahí, pero miren, las espinacas, se ve que son muchas cuando las ponen, pero luego se hacen bien poquitas, así que usarían una bolsa. Ahorita les digo la, la medida de la bolsa, cuánta cantidad trae. Pues la bolsa tiene 10 onzas o 283 gramos. Es la cantidad de espinacas, ¿verdad? Que trae la bolsa, que acuérdense que yo no le puse toda la bolsa completa, me faltó ponerle poquito más, pero entonces, este, ustedes pueden poner más espinaca y este, porque acuérdense que se hace poquita. y ya nada más que se ablande todo, esto ya está, nomás lo revuelven bien. Entonces, este, nomás se tiene que ablandar todo, revolverse bien. Ya como si se fijan, con el vapor se ablanda el tomate, entonces ya lo, lo revuelven. Se hace como un purecito. Y este, unos cinco minutitos yo creo que lo dejan aquí. Unos cinco minutitos, este, tapado. Y ya en unos cinco minutitos ya está, este, nomás que se ablande todo. Y ya está. Y entonces, este, ahorita estoy cosiendo estos, me equivoqué. Y entonces, este, cuando prendí la estufa, por prender la parte de, de atrás, que es el rear, le prendí el, el front, que es la parte, la parrilla de enfrente, y pues entonces, este, no se estaban cosiendo. Y le puse el timer y me di cuenta, pues que nunca se estaban cosiendo. Así que ahora, pues tengo que, lo, lo cambié para acá. Y tengo que esperar que se cosan, para poder hacer la masita, para hacer estas, este, espinacas, ¿verdad? pero miren esto. Esto ya está, ya le voy a apagar, este, ya con el vapor ahí, ya este, se termina de desbaratar un poco más el tomate. Yo así ya las voy a dejar, en este punto, están buenas. Así, se pueden hacer taquitos, con unas tortillas, las calientan, y se hacen unos taquitos de espinacas. Bien, este, bien vegano, eh, bien vegetariano, bien vegano, este, porque es, pues, pura verdurita. Así que, se pueden hacer unos taquitos de eso, bien deliciosos. Lo pueden poner, así unos frijolitos de la olla, o fritos. Pero yo ya lo voy a apagar, porque esto ya está. Yo nomás lo voy a tapar. Así que, los miro luego, porque ahora voy a tener que esperar, que se cozan estos, para enseñarles, cómo hacer la masa.